La oficina de turismo municipal desarrolla trabajos desde el lunes en los cinco miradores de la ex isla de la lacrán que corresponde a pinturas de pilares, bases y además de trabajos de albañinería que permite el acceso a los miradores que de expedito y en buenas condiciones para los turistas. Además se han dado la tarea de limpiar, ordenar y pintar todo el sector de la Virgen del Carmen ubicado en el inicio de la calle Colón. En esta tarea ya han extraído más de 20 toneladas de escombros y basuras del sector del casco antiguo. Esta labor fue facilitada al desarrollar una alianza con la Junta de Vecinos del Sector quienes informaron a sus socios del operativo que realizaría la municipalidad. Lo comenzamos ayer lunes, lo finalizamos mañana y está enmarcado en el Día Mundial del Turismo así como también hemos realizado otras actividades en el mes de septiembre como la limpieza del humedal la repartición de información también sobre la conciencia turística y también estamos participando en algunas actividades en conjunto que programó el Cernatur como el día viernes que vamos a tener una capacitación de conciencia turística con todos los taxis y radiotaxis de la ciudad. La Presidenta de la Junta de Vecinos del Casco Antiguo señala el trabajo de coordinación efectuado con la municipalidad. Bueno, a nosotros nos invitaron a participar en este operativo de limpieza de parte del municipio cuando se aunan esfuerzos y voluntades los resultados son óptimos entonces hicimos nosotros una invitación abierta a todos los vecinos esto es desde Morro hasta O'Higgins donde se les invitó a inscribirse a determinados lugares puntos específicos, la gente se adoptó hicimos nosotros el listado y se entregamos al municipio y prueba de eso la gente ha sacado el día, la hora indicado en la puerta de su casa todas las cosas y el municipio ha estado haciendo la limpieza que corresponde y que estamos súper agradecidos. Los vecinos y los turistas, especialmente los que visitan el Museo Arqueológico de Colón 10 son los más favorecidos con la labor que realiza trabajadores de aseo y ornato y de turismo municipal.